Saludos veres para todos ustedes, seguimos estando en ese día mágico, sábado 5 de junio del año 2021, un día después de San Alexandre, un día después de San Alexandre, en ese calendario que hemos visto y que hoy es San Bonifacio, según nos dicen. Bueno, me voy a poner la gorra que ustedes disculparán, pero es que el calor aprieta a veces tremendamente. Bien, entonces, en este vídeo lo que vamos a hablarles es del lugar que me ha aportado toda la magia de la cual les estoy hablando y estoy compartiendo con ustedes estos últimos vídeos, y ese lugar ha sido Calahonda, realmente empezó en Torre Nueva, recuerdan el Torre Nueva, Torre Nueve, Neuve de nuestro B, es la torre de nuestro B, y realmente aquí el faro, hablamos ya del faro, vean ustedes el vídeo que grabamos ayer sobre Torre Nueva. Y realmente la magia del rey de Ardanos, del rey de Ardanos la hemos encontrado en Calahonda, Calahonda, este es el, como se escribe el pueblo, nosotros lo hemos de escribir con Calahonda, o onda, pero bueno, onda está bien, que significa Cal es tierra, A es la onda, es buena, es, buena es, significa es buena la tierra, es buena la tierra, claro, yo esto lo llevo más allá, el significado es mucho más profundo, y podemos aplicarlo como es buena tierra, es linda tierra, es hermosa tierra, o es bella tierra, o es tierra bella, el orden de los factores no altera el producto. Y tenemos que decirles que en euskera, en vasco, hay una fórmula de saludo que se llama ondoizan, aparte de buenos días, buenas tardes, como ondoizan es genérico, que quiere decir, se nos traduce como deseo que estés bien, lo que nosotros decimos es parecido al sorionac, es decir, mucha felicidad, parecido, pero en este caso el ondoizan es deseo que estés muy bien, que te encuentres bien, que nosotros también lo decimos en castellano, pero es la expresión ondoizan la que me ha hecho enlazar ese onda, Calahonda, con el ondo, te dan cuenta, ondo, que también quiere decir bueno, es bueno, bien, agradable, todo lo bonito que queramos nosotros exponer. Entonces, quiero decir, espero que estés bien, es un poquito así, espero que estés bien, pero humildemente ya con todo lo que llevamos recorrido con estas palabras, es mucho más profundo, porque izan, que viene de izar, que tiene que ver con izar, elevarse, lo que significa es levantar, o sea, que tengas el alma elevada, que estés disfrutando del viaje, es todo eso lo que significa, fíjense ustedes qué bonito, ese izan, ese ondoizan, significa mucho más, que espero que estés bien, sino que estés disfrutando del viaje, que estés en el infinito, que estés en la eternidad, que estés viajando en el cosmos, eternamente, eso es lo que significa ese ondoizan, y lo he entendido a partir de la palabra Calahonda, Cal, sabemos que es Gora Calende, Calende, es la tierra de los Eduen, y Cal siempre pues es la tierra, propia al lugar donde uno está, y quiere decir, la tierra es buena tierra, es la buena tierra, es la buena tierra, es muy buena tierra. Así que, queridas amigas, queridos amigos, este ha sido la definición, un poquito, la etimología, del lugar mágico que nos ha dado a conocer a esta conexión, nos ha vuelto a poner en conexión muy profunda con el grandísimo rey de Ardanos, y tenemos que saber que estamos en el mes de junio, o sea, nada es casualidad, que es el mes del rey Ián, Ián, por eso se llama Iuán, y entonces junio, Iuín, o sea, todo ese es el mes del rey de Ardanos, ¿correcto? Y bueno, esperemos que este mes podamos hacer alguna más celebración de lo que son las verbenas, como ya hicimos hace dos años, lo hicimos precisamente allí en Emporitol, en el lugar, la capital del reino del de Ardanos, y esperemos que podamos celebrar un poquito mejor esas verbenas, verbenas de San Juan. Así que, sin más por ahora, nos despedimos, muchísimas gracias, agur.